A ver qué proceso os lleva, quiero ser rápido, quiero tampoco concentrarme mucho a la... Comida envenenada, pánico en la ciudad Vale, pues lo que comentaba, que está excesivamente trabajado, problema en el sistema de trabajo... Y nadie sabrá dónde están esas cositas que llevan una base de rapia y una especie de correa Por la cuestión de haber separado el bajo, que llega un momento que uno quiere hacer ecualizaciones diferenciales Aunque veo que las principales diferencias están seguramente en este ecualizador, en el volumen también ¿Diferencias hay? Sí, vemos diferencias en el proceso, en los plugins Lo que veo es que la nota grave del bajo lleva un ecualizador, el TDR Nova, ecualizador que recomiendo Además, es gratuito, o por lo menos lo era cuando yo lo descargué Te doy 150 Y es muy interesante como ecualizador dinámico y también para trabajar en sidechain ¿Qué? Ecualizador dinámico quiere decir que no empieza a realizar ese trabajo en ecualización decreciente No empieza a quitar esa frecuencia que te molesta hasta que no pasa de un search hole determinado Pero en este caso el trabajo que estoy haciendo es otro En este caso el trabajo que estoy haciendo es como un trabajo de sidechain La empuñará contra todos los pecadores Solamente para el bajo que tiene la nota más grave ¿Cómo ese de ahí que me está mirando? Además de haberle hecho este trabajo de edición simulando también otro tipo de sidechain Con lo cual estoy preservando el bombo de una manera muy exagerada Vale, entonces vemos que cuando el bombo pega Cuando el bombo pega esa frecuencia en el bajo está siendo comprimida ¿Entonces de qué os preocupáis? La cosa está clara, ¿no? La nota más grave del bajo lleva un ecualizador que no está llevando la nota más aguda Y este ecualizador precisamente lo que está haciendo es No lo sé Quitarle las frecuencias más subgraves Lógico Me preocupa qué es lo que tienes contra los pájaros Le quita los subgraves al bajo que tiene más energía en esas frecuencias Procesos reseñables en el bajo Este ecualizador muy económico Que es un ecualizador que le aporta un poco de saturación armónica Lo llevan los dos Sí Ahora voy a con los bombos Es reseñable en esta producción Algo curioso Que tenemos el mismo bombo Pero también separado en dos pistas diferentes Y son muy bonitos Para tener una pequeña ecualización Un pequeño proceso Una pequeña diferencia Entre el momento que pega una nota u otra Es un bajo muy sencillo que solamente tiene dos notas Los dos sirvientes Este se está inventando la historia No es verdad Y entonces esto nos permite Poder trabajar con toda esta precisión Vamos a ver qué diferencias hay entre un bombo y otro Fijaos, la diferencia principal está En el volumen En el volumen En esta frecuencia que está aquí Recrecida Y luego habría que entrar Pormenorizadamente En cada uno de los ecualizadores Pero no creo que haya muchas diferencias Ni de 7 Sino de 9 Vamos a ver Voy a mirar Quizá en el T-Compresor Es un compresor muy económico Y me gusta Porque Tiene mucho carácter Normalmente los compresores Me gustan compresores Que sean bastante neutros Pero a veces Necesitas Algo que haga Algo diferente La gracia de este compresor Es que en teoría Conserva Dijiste que no lo sabías Pero bueno ¿Qué más da? Los transients Conserva La energía de los picos Conserva la forma Que tiene la onda En Esos golpes cortos Wow Nada El proceso de estos dos bombos Es prácticamente idéntico Pero Cuando trabajamos Cuando trabajamos Estos masterings Que nos dan tan poco margen A veces Estas pequeñas diferencias En la ecualización Y no tan pequeñas En el volumen Pueden marcar la diferencia Muy interesante Hay un momento En el que Por si no teníamos suficiente bajo Y ese es uno de los motivos Por los cuales A lo mejor Le he quitado Un poco de energía extra Al bajo Porque va a entrar Un segundo bajo Un bajo continuo Un bajo que va A unas frecuencias Más agudas De hecho Está súper cortado En el 180 Y aquí Realzando esos medios Para poder Para que se pueda escuchar Por encima del bajo Y seguramente Cuando le realzaba Los medios Pues aparecerían frecuencias Que se me entrevezcaban Con las voces Para que se me entretene Para que se me entretene